Bienvenido a 50 en 50, el circo más grande de los Estados Unidos, Circus Vargas, ha llegado al condado de San Diego con un espectáculo lleno de diversión y risas para toda la familia. Aquí en Circo Vargas somos una gran familia. Cada año tenemos nuevas personas y todos son de diferentes partes del mundo. Tenemos personas de España, de Portugal, de aquí en Estados Unidos, de México, de todas partes aquí. Este año tenemos una nueva historia increíble sobre piratas. Yo y dos otros capitanes ven al circo y ayuda a ese payaso que se llama Brian a hacer su sueño realidad. También aquí este año tenemos muchos números increíbles, tenemos el alambre, tenemos equilibrios, los trapecios, la cama elástica. Es un show tan increíble este año. Espero que todos puedan venir y ver este espectáculo nuevo. Continuando en este recorrido por el Circus Vargas, está aquí Steven con nosotros. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y estoy? Muy bien, muchas gracias. Él es un alambrista. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que hace un alambrista? Bueno, pues yo me dedico a correr sobre el cable, hacer saltos. También hago un ejercicio que es muy difícil, que es el salto atrás. Consiste en acrobacias, saltas, giras y llegas otra vez en el cable. ¿Desde hace cuánto tiempo tú iniciaste como alambrista? Hace tres años más o menos. ¿Y practicas diario o cómo, cuál es el proceso que tú ya haces? Suelo practicar diario, sí. Y además de esto, ¿cómo fue que nació en ti el convertirte en un alambrista para un gran espectáculo del circo? Bueno, yo nací en el circo. Soy la cuarta generación de mi familia y pues mi papá hacía también el mismo acto. Y yo pues decidí comenzar mi carrera como mi papá. Ok, y ahora la pregunta, y yo sé que todos lo quieren ver ahí en casa, ¿me pudieras enseñar cómo caminar sobre este alambre? Claro, claro. Ven conmigo. Bueno, continuamos aquí en Circus Vargas donde me van a enseñar cómo subirme al alambre. Yo ya estoy listo, Steven. ¿Tú estás listo? Yo estoy listo. A ver, dime cuál es el primer paso. Bueno, el primer paso es poner el pie. Luego ya es igual que caminar, solo derecho. O sea, ahí tienes que estar con el pecho más o menos centrado en el alambre, intentando buscarte el equilibrio con las manos. O sea, con el cuerpo. O sea, vas andando y buscando. ¿Entiendes? Así. Para, claro, no caerte. Siempre derecho. Ok, ¿tengo que ver algún punto exacto? ¿Tengo que tener como un punto focal? Sí. Yo solo mirar, o sea, en el final del alambre. Pues se ve muy sencillo, la verdad, y sí lo quiero intentar. Entonces, tú me dices, ¿algo más que tenga que saber antes de subirme? Nada más. Es todo. O sea, pararme aquí, poner los pies sobre el alambre, caminar y balancearme. Exactamente. Ok. Vamos a verlo y vamos a intentar. Después de las clases que me dio Steven aquí, ahora me toca solo, ¿verdad? Esta es mi prueba final para ver si voy a acompañar a Steven en este número del circo, ¿no? De acuerdo. Como quieras. Sí, si lo hago bien, me contratan, ¿no? Tiene que preguntárselo a la dueña. Nos está viendo, entonces yo creo que va a decir que sí. A ver, me detienes esto y ahí voy yo solo, ¿ok? Claro. Si quieres te ayudo hasta llegar ahí, que es más fácil. Va. Pero ahí vamos. Viendo un punto focal, balanceándome, pero en este caso Steven me está deteniendo y ponerlos, pero ¿cómo es que? Yo digo, con la práctica ya lo hacen más rápido, ¿verdad? Ahorita porque voy así como que comenzando. Yo me ve. Cuando nace, empieza a andar y luego ya a correr. ¿Cuántas veces practicas al día o cómo es tu preparación para este número? Yo suelo ensayar una hora diaria y mi papá ya me enseña, o sea, me enseña. Como él sabe mucho de esto, pues él me va a enseñar. Ok. Y después de aquí ya casi llego, ya casi llego. A ver, brinco para mi presentación final, ¿no? Como quieras. A ver, ahí va. Una, dos, tres. Saludos. No cabe duda que uno de nuestros números favoritos es el de los payasos y ahora me encuentro con mi gran amigo Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gracias. Quiero que me platiques qué es lo que estamos viendo aquí atrás en este momento. Estos son mis dos compañeros que solo saben hacer cosas malas. Me rompen todo, me estropean todo. Yo ando muy enfadado con ellos. Por ahí sé que tú eres el payaso más inteligente en Circus Morgan. No, no, no. Siempre me hacen pasar por el tonto a mí, ellos dos. Son inteligentes, muy inteligentes. O sea, ellos te hacen enojar, te hacen aquí las travesuras y todo. Cansado estoy de ellos. ¿Cómo fue que tú iniciaste en el circo? Porque mis antepasados eran del circo también. Entonces, nosotros hemos nacido en el circo. Somos de descendencia de circenses. Vienes de una familia de circo. Sí. Y es, o sea, ¿qué nos puedes platicar sobre las familias de circo que no conocemos? ¿Qué te gustaría decirles a las personas que nos están viendo que no conocen, que simplemente ven hecho pero que quieran saber qué sucede detrás? Mira, muy sencillamente lo que me gustaría demostrar al público, que es totalmente como las demás familias que no son del circo. Nos levantamos, vamos a comprar y es exactamente igual. Lo único que cambia es que nosotros repartimos felicidad por el mundo, ¿vale? A nuestra manera, claro. Y es lo único que cambia, es nuestro trabajo, porque lo demás, la vida cotidiana es la misma de cualquier familia, de todos. Igual, los niños estudian, los niños juegan, como todo el mundo. Igual. ¿Algo más que nos quieras decir? Que vengan al circo, ayudar a hacer real el sueño, el sueño del payaso que quiere ser pirata. Venir a divertirse con nosotros, venir a intervenir en la función que en este espectáculo, en este show tenemos números que el público entre en la pista y viene a participar y viene a ser de artista. Es un show que está muy bien preparado para que el público intervenga y que se divierta, que se sienta en casa cuando está aquí. No te pierdas el circo más grande de los Estados Unidos, Circus Vargas, que se presenta aquí en el Condado de San Diego. Para más información, visita circusvargas.com. Y además, si tú quieres participar por un paquete familiar, envíanos en este momento un inbox con tu nombre y correo electrónico a nuestra página de Facebook, KSDY50. Para 50 en 50, Juan Villanueva. Para la comunidad, para ti.